Efectos de sonido ¿Por qué es importante tener nuestros efectos de sonido en nuestros videos? No simplemente dejar básicamente la música Pero antes de entrar en la explicación, déjenme decirles que Ya está lista nuestra página web en donde ustedes podrán encontrar nuestros presets Para que le den ese toque Chuck Ross a sus fotografías Ya dejen de estarse preocupando por estar haciendo sus correcciones de color Además de que también podrán encontrar fotografías únicas En donde ustedes podrán comprar estas fotografías Y con su certificado original sin ninguna copia